Recordar, nos vamos acercando al final de esta primera hora, pero es tiempo de imaginar, es tiempo de soñar. Imagina una de las ciudades con más patrimonio de toda España, un lugar excepcional, palacios reales y jardines a orillas del Tajo, una especie de Versalles español. Imagina el concepto de la ilustración acomodado al desarrollo urbanístico de una ciudad. Viviendas uniformes, calles arboladas y avenidas espaciosas. Imagina también un trazado que muestra a la perfección sus monumentos, la Fuente de la Mariblanca, el Teatro Real, la Casa de Oficios y Caballeros o el Mercado de Abastos. Imagina un equilibrio perfecto entre la naturaleza y el hombre, los cursos del agua y el diseño de los jardines, entre el bosque y la arquitectura palaciaga. Imagina una de las joyas de esta ciudad madrileña y origen de su esplendor, su Palacio Real, donde historia y belleza llenan cada rincón de este real sitio. Imagina, rodeado por 112 hectáreas de jardines y ubicado en una fértil vega en la confluencia del Tajo y del Jarama, un palacio, residencia campestre por excelencia de los reyes españoles. Imagina también unos jardines mágicos, el del parterre, el de la isla, el Jardín del Príncipe y al lado el Cauce del Río, fuentes y plazas que acompañan aquí a la Casa del Labrador, otro palacete al estilo de los pabellones de Versalles. Imagina una estación de ferrocarril de peculiar estilo neomudéjar y volver, por sus vías, al pasado, cuando entre mayo y septiembre entra en funcionamiento el Tren de la Fresa. Imagina una plaza de toros y museo taurino, una oportunidad única de revivir la historia de esta joya del patrimonio desconocido de España y poder conocer sus secretos, personajes, anécdotas y curiosidades. Pues ya, no imagines más y descubre la perla del sur de Madrid, Aranjuez. ¡Gracias!